Desde la tierra, carnavalera, cunas de la emancipación americana, aquí vienen los tupac amarinos. Desde la mañana, frente a frente, lucha conmigo. Para todos los compañeros de la batalla campal, tienen tierras ganas. Con tu huaracana, zapallos, mi huiso me hago punta acero. Hasta el demonio se espanta, pero el cabello nunca le teme. Charafe, pata, chichico, chan, mi callo pata, chichico, sianta. Con mis chichitas, pasan a la, ya guarda yo pa chupan a la, si. Choritos, canado, muy iluso, de tu corazón feliz, nueve días. Eres muy noble, igual amigo, si la traicionar no es muy temible. Música ¡Arriba, Cheja! ¡Descanso! ¡Qué bien! ¡Lay, Layo! ¡Ahora con los Tupacamanidos!